Bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. El Departamento de Colonia va a tener un nuevo centro cultural. El Centro Cultural Cine Rex, próximamente en todas las salas. Este cine data de 1945, ¿fue inaugurado? Sí, el 12 de octubre de 1945. Yo había estado leyendo actas de la Junta Local de aquel entonces. Tiempo por abril, por ahí, María Delia Némer y Jaime Alonso solicitan autorización para edificar. En plena crisis de la guerra, sin combustible, racionando el combustible, dando vales para que la gente pueda comprar carne. La Intendencia estaba generando trabajo para que la gente estuviera ocupada. Y en ese momento, estas dos personas estaban haciendo una inversión, supongo que grande, porque lo es, para poner un cine. Yo tengo recuerdos de venir cuando era niña a la matiné y estar sentada acá. Y ahí era, cada uno tenía su lugar. En la primera fila, todos los chiquilines más chicos. A la mitad, los jovencitos. Y al fondo o arriba, las parejitas formalizadas, los mayores, digamos. Bueno, películas blanco y negro. Para los chicos, el que veníamos era Tarzán, los Cowboys. En fin, ese tipo de películas, ¿no? En la escuela, ¿se viste la que dan el domingo a la matiné? Bueno, si, una de Cowboy o Gordian Flack. Una de Cantinflas. Y bueno, y a partir de ahí ya estábamos esperando el momento de la matiné. Y el rollo que se cortaba, porque había que pasarlo con dos máquinas. Cuando se termina un rollo, sale la otra máquina y a veces se cortaba así. Ese momento en que se apagaban todas las luces, se escuchaba el griterío y el pataleo. Y se encendía la linterna de Don Teófilo, que era el que andaba, el que cuidaba. Todo un show, porque era el zapatear el piso, porque la película se cortaba. Nos divertíamos cuando andaba y nos divertíamos cuando se cortaba. Y verlo ahora, uno hasta se emociona cuando lo ve, porque está muy lindo. La verdad que sí, que siempre lo veíamos deteriorado, sin un uso popular, digamos. ¿Y la arquitectura de la intendencia fue quien diseñó todo esto? Ahí está. ¿Y hizo toda aquella parte que hablábamos que no lo estaba antes? Claro, porque era una casa de familia y un salón comercial. Bueno, ahora se anexó a esta sala y la verdad que va a ser funcional para muchas cosas. Bueno, y estuvieron Rodrigo Sol y Guglielmini, que aparte nos escucharon cuando en algún momento queríamos cambiar alguna cosita. Y siempre, la verdad que trabajamos muy bien. ¿Trabajamos entonces en una butaca que fueron refaccionadas, pero que eran las butacas de antes? Sí, son las hermosas. Estas fueron todas desarmadas una por una, se pintaron, se volvieron a armar, todo por la empresa Futuro, que era la encargada de la obra. Y el piso se sacó el de madera y se hizo hormigón, y después se le puso madera y alfombra. Tiene dos techos porque tiene el anterior y se le puso un techo encima. ¿Estos son fondos de OPP y de la intendencia? Son fondos de OPP, la intendencia, pero por suerte todo de acuerdo, nacional, departamental y local. El municipio equipó toda la parte de mobiliario, la parte técnica, compró cañón, compró parlante, micrófono, como para cosas chicas. Entonces también tenemos las comodidades. Queremos tratar de implementar una casa de la cultura. Esto es todo un centro cultural, entonces tiene un anexo donde va a haber cursos. Lo que hablamos con la dirección de cultura y apoyó el proyecto de cambiar un poco el tema de cursos, que no sean anuales, sino ayornarnos un poquito, que sean talleres, cursos cortos, cosas de tres meses, dos, para que tengan mucho movimiento. Y bueno, todo lo que sea cultural, tiene cávida en este centro cultural, de cualquier tipo de disciplina. Facundo, bueno, queremos entrevistarte frente al CineRex, justamente porque usted es un grupo de estudiantes del liceo de acá. Exacto. Hice una encuesta, un muestreo de la gente a ver qué expectativa tenía del CineRex. Nosotros, en el año 2016, cuando cursábamos esto de Derecho y Economía, la profesora nos propuso hacer un proyecto que la sociedad pudiera interactuar con nosotros. Y se nos ocurrió la idea del cine, ya que se estaba hablando mucho de la reapertura. Y después salimos a la calle a hacerle preguntas a las personas y saber su opinión. La mayoría optó por el cine, aunque a las personas más grandes también les interesó la idea del teatro. Pero más que nada, el cine. O sea, la consulta es, ¿van a dar cine? Bueno, sí, le explicás que vamos a tratar de que haya cine, porque es posible. Pero obviamente no va a ser la intensidad de antes, ni el sábado de tarde, ni el sábado de noche, ni el domingo de tarde, ni el domingo de noche. No sé, será de tanto en tanto. Eso lo maneja cultura y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Todo lo vamos a ir viendo a medida que se vaya desarrollando y esperemos que sea, lo tengamos que mover mucho para que mucha gente venga y se hagan muchas cosas. Y esperemos que entre todos nos empoderemos de él para poderle dar el uso que seguramente tiene que tener esta inversión. Y bueno, ya está, falta poquito. Y ojalá el domingo vuelva a abrir el rey, ojalá que vuelvas a ser como ayer, ojalá el domingo vuelva a abrir el rey.